Amigos de Pulque Anotaje, ha concluido el evento más esperado por los jóvenes latinoamericanos, panamericanos, juveniles Cali 2021, y nos encontramos con una deportista del Team Chile, Paula Gómez, las sensaciones, luego de terminado este magno evento. Hola, saludada a todos allá en Chile, por mi parte estoy muy contenta, muy feliz de haber conseguido el oro con mi compañera Bárbara Jara, era lo que queríamos lograr, nos preparamos demasiado para eso, entrenamos mucho y lo conseguimos. Bueno, o sea, cuando llegamos acá la verdad es que tuvimos muchos chascarros, estábamos nerviosas con Bárbara porque habíamos probado la pista antes, había muchas olas y ahí en Curamos estamos acostumbrados a entrenar con viento pero sin olas, la cosa es que dijimos bueno, como sea, vamos a tener que remar igual, vamos a tener que competirlo igual, y antes de partir la carrera, justo venía una compañera que es Daniela, y yo la vi salir y ver eso me puso más nerviosa, yo sentía que mi compañera Bárbara estaba más nerviosa que yo, entonces era como que una de las dos tenía que tratar de tranquilizar a la otra, después, bueno, yo la partía, la verdad es que creo que con Bárbara salimos súper bien, muy bien porque ni siquiera sentí, no sé, inestable el bote ni nada, que los entrenamientos sí lo sentía. Después, en la mitad de la carrera, yo escuchaba pura bulla, mis compañeros me decían que gritaron bastante, pero la verdad es que no escuchaba nada, escuchaba solo bulla, bulla, y no, después ya llegando a la meta, la verdad es que los brazos no me daban para más, quería puro pasar luego la meta, y cuando veo que ya Bárbara para y yo caché que habíamos terminado la carrera, miro para el lado y nos veo, me veo, o sea, al bote, a nosotras adelante, y nada, ahí fue, no sé, una felicidad inmensa, de verdad, yo abracé a la Bárbara y al tiro le dije, somos campeonas panamericanas, y las dos nos queríamos poner a llorar, pero como que el cansancio, de toda la emoción, no podíamos ni eso, o sea, lo único que queríamos era, por mi parte, yo quería absolutamente abrazar a los profes y también agradecerles a ellos. Oye, y esto con Bárbara, ¿cómo se ha dado?, porque se conocen, no hace mucho, como vos de equipo, pero, ¿qué sientes ahora, una vez concluido? O sea, es que con la Bárbara, ya sí habíamos competido antes, pero un evento así de grande, ¿no?, y la verdad es que desde enero que estábamos entrenando juntas, pero nos pasaron bastantes cosas, o sea, tuvimos que volver un tiempo a la casa, y no, nos propusimos que ganara el oro, obviamente igual veníamos con miedo, porque decíamos, las mexicanas les fue bien en el mundial, estaban las cubanas, pero teníamos confianza en nosotras y sabíamos que podíamos, y eso lo dimos todos, o sea, con la Bárbara nos acoplamos súper bien, nos llevamos bien, y a pesar de que las dos somos derechas, algunos dicen, no, igual más complicado, que se les puede ir el bote y todo eso, o sea, ni en la carrera ni siquiera fuimos pendientes de que si el bote se iba o no, fue reumar solamente para adelante y eso. No, la verdad, agradecerle a toda mi familia, a mis tíos, a mis primos, a mi abuela, que yo sé que de estar así, como, ay, ¿cómo está mi Paulita?, y todo eso, a mi abuelo, a mi hermano, a mi hermana, es que me pido que le mandara un saludo, Vicky, te quiero mucho, gracias por todo el apoyo, y a mis papás, de verdad, que siempre son los que están ahí, o sea, si ellos me ponen a Jaracurama, van, o sea, si quieren ir a buscarme, van a buscarme, o sea, si voy a un campeonato, van, y a mi mamita, que todos los días ahí, buenos días, yo cuando me voy a levantar a entrenar, ella, que te vaya bien en el entrenamiento y todo eso, de verdad, le agradezco mucho, y la amo mucho. ¿Lo que se viene ahora, en términos de competencia, las preparaciones para Copas del Mundo, Santiago 20-23, qué es lo que se te viene a la venta, lo más inmediato? Bueno, ahora, hace poco el profe nos estaba hablando de que el otro año se viene muy intenso, con Bárbara nos habíamos dicho, antes de venir a este campeonato, que este era nuestro primer paso importante de nuestro bote equipo, y queremos seguir juntas, queremos seguir preparándonos, porque sabemos que podemos, que podemos lograr grandes cosas, y sí, queremos llegar a Santiago 20-23 y representar a Chile de la mejor forma. Te felicitamos, y te deseamos lo mejor en lo que se viene, y palabras para que te puedas despedir, algo para el cierre, qué se te ocurre, lo que sea. No, o sea, de verdad agradecerle a todas las personas, y agradecerle a mis compañeros de equipo de selección, porque la verdad es que formamos un gran equipo, me encanta como la forma en la que nos apoyamos, porque todos, o sea, aplaudiendo, motivándonos, y a los entrenadores, al profe Mati que no pudo venir, pero agradecerle a los tres, porque ellos estuvieron en nuestra preparación, y esto, o sea, los resultados gracias a ellos, y a toda la gente que nos apoya desde allá de Chile, y que nos sigue, eso. Tenemos, 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 Paula Gómez, 20 años, Paula Gómez para rato, nos vemos, nos vemos en nuestra próxima cita, Fulcanotaje, en Cali, Colombia, junto a una campeona. Chao, chao.